Ahorita que están sentaditos esperando la cena, les vamos a recordar como se estuvieron allá en el cerro, allá en Salud Potosí, Juanajuato, a las tumbas, a los que nos mantenieron. Si tienen algo de chutis, los vamos a tocar, los vamos a tocar, los tienen de los cookies, tienen de... ¿de qué? El reencuentro también, ¿no? El reencuentro no te he hecho. Ok, un bonito chutis, el chutis, el chutis. ¡Viva! 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 ¡Ey! 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 ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Un momento por ti! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!